¡Ok señores! ¡Que se las tinieblas! ¡Viene Cachuco y los mojarras! Esta es una noche histórica para el rock nacional con la fuerza espiritual de nuestros antepasados ¡Los incas! ¡Nuestros apuns! ¡La mamacha tierra! ¡Caraz! ¡Le saluda! ¡Y le dice! ¡Al rica del rock! ¡Cachuca! ¡Levantate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cachuca! ¡Le atengo! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Ećinho Pobre, barato! ¡Cinco Pobre, barato! ¡Arriba, barato! ¡Cecanto, secanto! ¡Coc eve! Tú hicimos los ALPRO, un vaso de CHINCHAP', perrero Y ya TU CENILLO, tu coronavista del Bes oyun Alley Por si no hay primera vez, los bailos de las repuestas, y por las apurrases, ¡es un paro feo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rotos, sonidos! ¡Sonidos, no hay un pasivo! ¡No, no, no! ¡Y por si no hay tiempo, la gente se a la frente a trabajar! ¡Hombreros, empleados, un poco de perezo que es un canto de la luz! ¡Voy mirando sobre rocas, tras el micro museo! ¡Y bolsas eso chistón! ¡Galpán! 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 ¡Arriba a caray! ¡Date de roguera! ¡Oh sí! ¡Él un saludo y romántico! ¡Date de rocas, tras el micro! ¡Todo solo, si no todo quiere llegar! En tus caminos todos van a llegar… ¡A la cima! ¡Felicidad! ¡Al pobre hacer rico! ¡Al rico hacer rey! En regalarnos la gloria y votar su resurrección ¡Felicación! ¡Muchos zapatos vamos a avanzar! ¡Para llegar! ¡Gol! ¡Abra para conquistarte! ¡Abra para quererte! ¡Un mundo de vida para vivirla junto a ti! ¡Abra para conquistarte! ¡Abra para quererte! ¡Mi vida para que quererte! ¡Abra para conquistarte! ¡Abra para conquistarte! ¡Abra para conquistarte! ¡Todos a la cima, todos quieren llegar! ¡Todos van a llegar a la cima! ¡Venidos! ¡Abra para conquistarte! ¡Al mor a ser rico! ¡Al rico al ser rey! ¡Arraigá la gloria y votar su resurrección! ¡Muchos zapatos vamos a avanzar! ¡Van a llegar! ¡Sí! ¡Adiós! ¿Dónde está la gente rompida de Caras? Caras, Caras, gracias por vernos después de tantos años. Vuelve a comenzar otra vez la historia, vuelve la gente del mundo a mirar. La gente, la gente del mundo vuelve a mirar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!